Hola Charly, ¿recuerdas un antiguo nombre? ¿Ven, sí? Lo acabamos en la batalla de las bandas. ¿Qué sí me gustó? ¿Sí? Sí, me gustó mucho. Y también me gustó... Sí, quisieras hablar más bajo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gozándole un buen juego en la comodidad de nuestra tienda caliente, que es el parque tan buena como la de su... Ninguno es... Yo sé que va a lo ver. A veces le pregunto si llevarme un hito a la ciudad por baño. Creo que nos hacemos luego. Vamos a empezar.